Hola autónomos, hola autónomas, hola infautónomos, bienvenidos un día más a nuestro canal de youtube y vamos a hablar hoy de aquellos autónomos que reciban el ingreso mínimo vital. Con la pandemia ha sido catastrófica la situación en la que se han visto muchísimos autónomos, bueno que teniendo una actividad pues se les cayó su negocio, se les cayó su facturación y se vieron obligados a pedir el ingreso mínimo vital. Además cuando ya parecía que estábamos medio saliendo de la crisis pues nos viene una guerra de Rusia con Ucrania, nos vienen situaciones otra vez adversas que no teníamos ya bastantes y de nuevo pues la situación de los autónomos vuelve a ser pues bueno en muchos casos precaria y muchos autónomos habéis sumado a la petición del ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital para resumiros rápidamente tiene una característica que es que como tienes una ayuda del gobierno tienes que presentar declaración de la renta sí o sí, es decir todos aquellos que hayáis recibido el ingreso mínimo vital en el año 2021 ahora la declaración de la renta tenéis que presentar de la declaración de la renta, tengáis los ingresos que tengáis y además con otro condicionante lo tenéis que presentar vosotros y todas las personas incluidos menores de edad que convivan en el mismo domicilio que vive la persona que percibe ese ingreso mínimo vital. Por lo tanto pues yo creo que está claro que hay que presentar los ingresos que tiene una unidad familiar al completo solo por el hecho de percibir eso. Bueno espero haber aclarado rápidamente quién, que es todo el mundo que lo perciba y además todas las personas que convivan con ella. Un saludo, hasta luego. ¡Gracias!